Importante encuentro en Neuquén para retomar el diálogo luego de tres días de violencia extrema vividos la semana pasada. El obispo de Neuquén, Fernando Croxato, recibió a los protagonistas del conflicto entre Ate y el gobierno provincial como condición, y después de estos días de represión, de gases lacrimógenos, balas de goma y también pedradas por parte de los manifestantes, la provincia no piensa, al menos por las declaraciones que ha efectuado días atrás el gobernador Omar Gutiérrez, dar marcha atrás con el descuento de los días de paro y de las causas penales contra los sindicalistas por los destrozos suscitados en los alrededores de casa de gobierno. Ate lo que busca tener el compromiso de que se trate el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo de Salud Pública, un punto que se desdibujó luego de los incidentes de la semana pasada. El encuentro se da en la sede del Obispado con los líderes gremiales, Quintriqueo, Marillán y del otro lado Mariano Gaido, Ministro de Educación, Cristina Storioni, junto con el Diputado Provincial Claudio Domínguez. Son los que van a llevar las voces para tratar de llegar al menos a un acuerdo o por lo menos iniciar este diálogo. ¿Qué están negociando? ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, lo decía, los Convenios Colectivos de Trabajo, son 6.024 empleados públicos a los que les descontaron además los días de paro. El gobierno no quiere dar marcha atrás, quiere mantenerse firme con respecto a esto. Y también el gobierno provincial está dispuesto a seguir con las causas penales por los destrozos provocados en la vía pública. Estos dos últimos puntos generan molestias, claramente, a los gremios. ¡Gracias!